¿Por qué me voy a sentar? Porque ya... Me va a tratar a los hombres, ¿verdad? Pero voy a fuego en la tradición. Ya, bueno, a ver. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé la vida, no lo vuelvas a decir. Me gusta a tus amigos, que te encuentras muy solito. Que maldices a tu suerte, porque piensas mucho en mí. Y es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado este capricho y he venido a haberte hundido. Para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí. Dios me ha dado este capricho y he venido a haberte hundido. No, 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 no. No, 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 no. Renuso a tu abandono, el mundo quedó solo sin tu amor. A tus carteros no habitare, no, no me desapareces. Solo porque estoy en vulgar. Pero qué estúpido fuiste Resultaste como hombre Y nada que hablar de una más Eso si no tiene nombre Yo debería callarme Tal como lo hace una dama Pero ahora van a enterarse Quieres un viasgo en la cama Oye, ¿so qué es eso? Voy a devorarte y me da bien Oye, ¿so qué es eso? Voy a cumplir tus fantasías Ahora que estuve contigo Pobre maldito increíble Ya te vi en baños menores Y he podido descubrir Que en verdad no tienes nada Pero nadita de nada Nada de qué presudir Ni la que me pueden contar Ni lo que vieron mis ojos Tan solo me hizo reír Y ya te vi en baños Y ya te vi en baños ¡Adiós! 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 ¡Adiós!